1 y 13 de la tarde y empezamos los deportes conectándonos directamente con Arizona, en Glendal, porque ahí está Julián Collazos con la información de la Copa América que hoy juega nuestra tricolor. Julián, bienvenido a 90 Minutos y cuéntenos cómo ha estado el ambiente previo a nuestro tricolor. Hola, qué tal, buenas tardes y buenas tardes a todos los televidentes. Así es, estamos afuera del State Farm Estéreo de Colombia, enfrentará a Costa Rica en un par de horas. A las 3 de la tarde, hora 5 de la tarde, hora colombiana y ayer hablaron los protagonistas. Primero habló Costa Rica, el rival que sorprendió a Brasil y lo empató en la jornada y que en esta jornada también le convendría un empate para después ganarle a Paraguay y a los cuartos de final. Con Agromercado La Montaña, le contamos qué dijeron los protagonistas previo al duelo frente a Colombia. Para Costa Rica, Colombia es el rival más difícil del grupo D de la Copa América. Un equipo que está muy sólido, muy sólido, que tiene muy claro a qué juega, a la identidad que juega, que es muy difícil de controlar porque de pronto, diferente a Brasil, que tiene la impronta de las capacidades individuales, los volantes aparecen en áreas, aparecen en un sector, aparecen en otro sector, los laterales son punteros. Entonces, ¿eso por qué lo da? Por la confianza en el rendimiento que tiene. El juego aéreo será clave para encontrar un resultado positivo que les permita buscar la clasificación en la última fecha frente a Paraguay. Es una parte muy importante en el fútbol actual, gana partidos, una pelota quieta te gana un partido que está enredado y como tal debe trabajarse. Nosotros, por ejemplo, contra Brasil, yo la verdad, muy honestamente nunca había trabajado tanto balón parado. El juego entre Costa Rica y Colombia tendrá la presencia de por lo menos 60 mil personas en el State Farm Stadium de Glendal. Gracias. 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 Gracias.